Bien, estamos ahora junto a José Luis Alarcón, hablamos del Club Atlético Tiro Federal, actualidad, bueno, en principio, José, buena mañana, gracias por atendernos, mañana fría, estamos aquí en el predio, en el lindo predio que tiene, que vemos algunas obras que se están preparando por detrás también, para lo que va a ser la pronta feria de los artesanos, ¿no? Muy buenos días, sí, así es, ya estamos prácticamente a 15 días de... Mira la hora, tampoco falta tan poco, ¿no? No, no, estoy mirando la fecha, 15 días para largar, ya, o sea, largar, ya organizar, como vos ves, ya se está organizando, allá en el fondo ya se está cerrando lo que va a ser la parte de las peñas, está bien, faltan las carpas, un montón de cosas, pero ya, gracias a Dios, todos los chicos están trabajando en eso, así que, bueno, agradecer a toda la gente que acompaña al club, ¿no es cierto? Ya en la parte artística está todo cerrado, ¿no? Sí, 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 ya está todo cerrado, así que, bueno, ahí está el presidente, el vice, toda la subcomisión trabajando a full. Bueno, vos, uno de los eventos más importantes que tienen, que lo identifica, sobre todo en la institución, ¿no? Sí, sí, aparte del bingo y otras actividades que hay, es una de las más importantes que hay en San Justo y la zona. Exactamente, bueno, vienen de artesanos de todos lados, ¿eh? Eso está bueno porque también acarrea un eje de movimiento importante, no solamente en la institución, sino en toda la zona y en San Justo, obviamente, ¿no? Sí, sí, viene, o sea, siempre se le da prioridad a la gente de San Justo, después empiezan a llegar a, prácticamente, ellos mismos se autoconvocan para venir acá a Tiro, ¿no es cierto?, a San Justo, así que, bueno, no hablé bien con Ectel, pero ya, prácticamente, ya estaba todo, lo están vendidos, ¿no es cierto? Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la información, la vamos a contactar seguramente a Ectel. Bueno, José, semana de vinguito, como todos los miércoles, mañana tenemos un nuevo pozo, ¿no? Sí, un pozo récord, 630 mil pesos, no es nada despreciable a la bolilla 47, un valor de cupón a solo 300 pesos, ¿no es cierto?, pero también tenés otros importantes premios, ¿no es cierto?, como es el cuaterno de 9500, la línea 16 mil pesos, y si no llega a salir el pozo, tenés un cartón lleno de 150 mil pesos, no está ni nada despreciable para ninguno de los premios, ¿no es cierto? ¿El color del cupón, me decía, y el valor? Son 300 pesos, y en este momento está el color celeste. Bueno, el que quiere celeste, que le cueste, además no cuesta mucho en este caso, pero sí, el pozo es realmente jugoso, ¿no? Sí, sí, un pozo que llama la atención, y bueno, como te digo siempre, agradecerle a la gente que nos apoya semana tras semana, así que también como el bingo anual, mes tras mes, y a toda la gente que vende como particular o los negocios. ¿Hay nuevo destinatario en cuanto a instituciones para ayudar? Mirá, ahí es larga la lista, pero eso se está estudiando en la carpeta, en la carpeta que hay, y bueno, próximamente se dará a conocer. Bueno, vemos aquí el predio, qué lindo que está, está para jugar un picadito en este mismo momento, ¿no? Yo diría que más cerca del mediodía, pero no, no, sí, el predio se mantiene, lo más cuidado posible, siempre se le está haciendo algo, y como toda la institución, ¿no es cierto?, siempre tiene algo para hacer, así que bueno, agradecerle a todos por el apoyo que nos dan durante todos los meses, o semanas. ¿Cómo está la liga?, ¿cómo está el fútbol?, ¿cómo está el equipo? Este fin de semana ya se clasificaron, salieron campeones a la categoría senior, así que danle de acá, de mi parte y de la directiva, una felicitación a todos los chicos que integran el fútbol senior, ¿no es cierto?, así que campeones, no te quiero mentir, pero seguro dos veces salieron campeones de la trayectoria, así que felicitarlo a todos. No sé si está en carpeta tener este buen resultado, digo, me parece que cuando se inició, la idea era fomentar un deporte que por ahí estaba en el olvido, o incorporarlo al club, y bueno, se llegó a resultados que por ahí estaban fuera de los pensamientos, ¿no? Sí, este año tengo entendido que salieron campeones invictos, no se perdió nunca, así que bueno, un buen plantel tienen, así que estaba para eso. Perfecto. José, muchísimas gracias, y bueno, seguimos acompañando, como siempre, en faltables las actividades del club. No, por favor, gracias a ustedes por venir, y como te reitero, no me voy a cansar de mandar de salud a toda la gente que apoya al club, y bueno, a los que venden el cupón, el bingo, también un abrazo fuerte. Bien, compañera Silvana desde el estudio, bueno, con José Luis Alarcón, directivo aquí del Club Atlético Tiro Federal.